¿Son parejos ustedes? Sí ¿Ustedes son fieles o no? Obviamente De este video nadie se tiene que fiar Así son, güey, ya igual, ya sabes, el que come callado come dos veces ¿Quién es Daniel Am? Es mi supervisora ¿Quién es Nicolás? Es mi compañera atrás Bienvenidos a su canal preferido, yo soy tu amigo Pinky Show Y esto es el especial de Halloween, muchachos Hemos venido a buscar infieles y estamos acá en el centro y la oscuridad de Lima Donde se esconden los más infieles Y ustedes me acompañan, vámonos Hola, chicos No se me corran Ey, chicos No se vayan No se vayan Todas las parejas están que se nos corren, ¿ah? Sí, buenas, gente Chicos, ¿cómo están? Buenas Buenas ¿Son parejas ustedes? Sí ¿Y qué hacen por acá, muchachos? ¿Por qué todavía no se disfrazan? No, estamos esperando unos amigos para irnos a dormir ¿Se van a ir, supongo, acá a disfrazarse y a celebrar Halloween ahí? Ya todavía recién empieza el día ¿Cómo, cómo? Recién empieza el día ¿Cómo, cómo? Recién empieza el día ¿Recién empieza el día? Bueno, se está anocheciendo ya Para mí todavía recién empieza ¿Y para ti? También, a la noche también empieza Uy, no, chicos, la pregunta del billón ¿Ustedes son fieles o no? Obviamente ¿Seguro? Sí Yo soy Don Sata, el rey de la infidelidad Yo he visto que no entrevistas a la gente, pero a ti nadie te entrevista No sé, es medio raro ¿Por qué? Porque yo soy el entrevistador ¿Pero cómo me van a entrevistar a mí? No sé ¿Cómo me van a entrevistar a mí, hermano? Yo soy el que entrevista, yo soy el que revisa ¿O qué me quieres revisar? No sé, puede ser A la gente, todo el mundo quiere ver tus labios Nunca quieras encontrar, ¿ah? Ajá, pero yo, ¿por qué? Es que yo estoy soltero, no estoy con novia como tú ¿Cómo sabe? ¿Quién sabe? Porque yo estoy soltero A ver que salga ahí Mira, estamos en vivo y en directo ¿Cuánta gente nos está viendo? 25.900 ¿Cuánto? 25.900 25.900 personas se están viendo Mira, si no alguna diría Pues no, Pinky tiene novia Yo no tengo novia Yo soy soltero, hermano ¿Verdad? ¿Soy soltero o no? Así lo dice Así lo dice La gente que me conoce A ver, mira Mira, la gente que me conoce Así como mis camarógrafos Todos muchachos ¿Estoy soltero o no? Sí Ahí está Eso dices Eso dices tú Eso dices tú A ver, ¿Quién me ha visto a mí siendo infiel? ¿Quién me ha visto a mí siendo infiel? A ver, cuéntenme ¿Quién me ha visto? Hasta ahorita Hasta ahorita no Pero es que Está como Carlos Vilche Está como Carlos Vilche No me van a atrapar Si él no cae ¿Por qué yo tengo que caer? Vas a caer Vas a caer Tú vas a caer hoy día Eres infiel, ¿no? No Ah, te reviso el fondo, Fe No, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Para demostrar de que son fieles? No Ahorita ya vienen Nuestros amigos ya vienen Ah, pero mientras vienen Pueden ganar dinero ¿No van a necesitar hoy día? El dinero se van a trabajar Claro Ah, la que falta, mano Acá te lo vamos a estar regalando Ahí, mira No, yo no soy esa clase de personas que regalan Pero, hermano Solamente es para revisar Si a que ustedes son fieles o no Sin miedo al éxito ¿A qué le temen? A nada ¿A que sean infieles? No No, tenemos que Te reviso No, sí, ya es normal ¿Normal? ¿Listo, contigo? No, no ¿Cómo que? No, no Tiene algo Tiene algo ¿Te das cuenta que tienes algo? No, yo que esperar Pues mientras que vienen ¿Mientras que vienen? Oye, nos vamos a encontrar acá adelante Por eso, pues igual Van a ver y ya pues vienen Obviamente Cualquiera persona que venga Todo usted Mira cuánta gente acaba de venir a verse ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? No, cuánto hay No sé, pero cuánto quieres O sea, a ver cuánto ofreces a la gente ¿Cómo que cuánto ofreces a la gente? Muchachos, préstame 20 soles No, muy poco ¿20 soles cada uno? Muy poco ¿Cuánto? ¿40 soles cada uno? No, no ¿60 o soles cada uno? No, no, no ¿80 soles cada uno? No ¿100 lucas cada uno? ¿100 lucas cada uno? Ya ¿100 lucas cada uno? ¿Va o qué? Ya Ahí sí Pásame 200 hermano Por favor Mira, 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 mira Que estamos ahí Pásame 200 soles por favor Este es el contrato Mira Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra no sé amigo donde hablo no tiene bolsillo acá lo guardo normal agradece tú quieres que te roben para que no revise tu fondo porque de verdad se vaya se va a ir acá mejor agua mando diablo tiene que improvisar donde guarda hace acordar porque luego me olvido y no sé que lo tengo ahí si de verdad me pasan en un día estuve buscando mi celular cuando estaba hablando por teléfono con mi amigo estaba buscando hoy no escucho no encuentro mi celular ronta imagínate otro día fui me metí a mi casa a sacar mi llave y abrir la puerta con mi llave es que yo tenía la llave en mi mano yo tenía la llave en mi mano y la pongo ahí me pongo a buscar no tengo mi llave agarro la llave abro la puerta y adentro estaba buscando la llave de verdad no no sano totalmente tengo ese don para hacer eso es cuando estoy sano no 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 soy qué pasa era ya no ya cambié mi vida ya desbloqueamiento celular por favor vamos a ver qué es lo que tiene los aplicativos ahí está whatsapp vamos a ver qué más tienes no tienes tinder no 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 messenger jajajaja nunca has visto lo que tiene nunca le ha revisado el celular cuánto tiempo de relación tienen ustedes ya dos años y cómo se conocieron el colegio colegio fiesta de promo y ahí ya la conocías de antes y cómo te aceptó cómo te dijo para si te dijo que si lo pensó te dio la respuesta y me lo pensó si será difícil en serio siempre difícil nunca fácil y ahorita en los dos años cómo se aportó mi causa ahí sí aquí no vamos a revisar el celular a ver qué es lo que tienes acá whatsapp instagram primero voy a ver tu messenger carmen mireya sayu anna verónica carmen ya p quién es cristofero mi primo a tu prima tu primo 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 prima pasa la voz de cuando dos gato no casa sola te dice no él le dice a ella jaja para mi cumple primo cuando tu cumple ok dale hasta los flacos se le dicen primo si 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 hay que confiar de todo mano y mecánico amigo amigo tiene experiencia quien no sea uno mira que está pasando qué pasa ustedes tienen algo creo tienen algún anticucho creo por ahí a la verdad que tengo que un poco pero quienes se vas a ella también tu primo muchos primos tienes que pasó chicos están ahí están que se tiran la la fulera quien es amigo amigo que tiene que tener nada igual nada al menos comprometedor chicos para hacer mejor la revisión yo me voy a poner al medio va acá listo ahora sí pues ahí ponte para acá hermanito ahí está ahí está perfecto miren ahora si pueden apegarse los dos quién es julio este un amigo le deseé suerte por su bebito ah con un corazón hermoso felicidades suerte tú y tu pareja suerte aunque gracias pero que te esté yendo bien lo bonito bonito miren 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 es abel que abel abel quiere ganar dinero una cadena ese de trabajo no es una estafa mano si recontra absolutamente nada mano eh al menos el messenger no hay nada al menos marina corazoncito es tu amiga supongo claro muchos éxitos amiga gracias ok no hay nada no hay nada andré mira andré 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 hola eres real lo han dejado ni en vista pobrecita a ver qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien qué ahí está vamos a ver qué también hola hola y nada más vamos más tarde va a salir bloqueado todo lo vas a bloquear exactamente este sí bien tóxico eh qué tantos revisos el fono llegan no no reviso nunca me he dado porque digo apriétame tu celular por qué por qué quiere me hace drama todavía como que oculta algo qué raro tu privacidad claro ah dicen que el que busca encuentra no sé ah no por la floresta por ahí debe ver algo no sé hermosa pero ¿dónde? pero no le he respondido mano hola mira todavía le manda su whatsapp el pata y le dice hermosa F vamos a ver chicos no hay nada que en messenger hermanito hasta que me estoy ahogando con todo esto vamos a ver estoy con doble mascarilla estoy que me ahogo del día a su madre no hay nada así que vámonos a lo que se llama instagram whatsapp queda para el final oh oh qué guapa estamos hablando de la guapísima Mayra Goñi ya está ya está por todos lados ya si no está guapísima eh no por todos lados ha pasado ay 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 en serio a ver las conversaciones que tiene acá la señorita vamos a ver con quién es nada ¿quién es Jairo? este un cantante ah ok dale si pensé que era alguien ok jose 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 si mano hasta que todo el mundo escribe mientras ella no conteste creo que está bien ah quien sabe ha contestado eliminado mi primo ah ok tu primo dale tu si eres bien podrido mano no? mano eh de este video de nadie se tiene que fiar de nadie no hay nada hermano acá vamos a ver ahora el whatsapp whatsapp es todo mano yo siempre confío más en el whatsapp chata quién es? mi amiga ah ya no tiene fotos con eso si la conoces si la conoces dale mejor amigo quién es? mi mejor amigo tu mejor amigo? ese sí ok deja déjame ver qué dice acá no hay nada qué será por qué será eh? mi amigo muchos amigos tienes ah? demasiados asi como tu asi demasiado? claro asi no? como me dice después no no tengo muchos amigos asi no? bueno pero igual no hay nada de malo acá eh? no hay nada de malo no hay nada de malo no hay nada de malo si pues quien es leonardo? este un amigo ahora estoy mandando lo de ah y el del bono? ajá y ahí mas o menos hice un trabajo nada de nada ok ok no hay nada básicamente tienes archivados acá hay archivados quien es Nicolás? mi compañero de trabajo tu compañero de trabajo? si ese no es eso para atrás de ti? no es mi amigo nada mas tu amigo nada mas? si ah ok hola 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 bebe el chico le dice a la bebe en el trabajo qua vista kevin? en el trabajo pues oh en el trabajo en el trabajo mira que dice pero levantame el ánimo no te vayas a contar nada a tus amigos Es mi amigo y ya y punto, nada más No le voy a contar nada, no te preocupes Así le dice el chico Ah, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo Claro, es mi amigo Así son, pues ya igual, ya sabes, el que come callado come dos veces ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Es un juego, nada más ¿Un juego de qué? Le hicieron a mi amigo, nada más ¿Un juego de qué? Nada más es mi amigo y punto, ya te dije, es mi amigo, es mi amigo Y lo que dice, no olvides eliminar la conversación No eres perro, piensas que todos son iguales, no son así Y no olvides eliminar la conversación, si no tu flaco se va a enterar Tú tranqui, no me revises Ah, se te salió mal el juego No corretes la conversación Es mi amigo, ya te dije Ah, tu amigo Así hablas a tu amigo Porque tú fuiste un día, no piensas que vas a hacer dos veces ¿Cuándo fui para él? Varias veces Claro, pues como debe ser, ya sabes que me agarra mi celda No, no, tranqui Ah, solo tienes a tus pies, claro pues como debe ser Ah, ya caíste, ya ¿Qué? Así está lo que te digo Es mi amigo, nada más No me escuchen, es mi amigo y ya ¿Ah? Sí, no me escuchen ¿Vas a desechar dos años de acá? Sí, sí, es mi amigo, es mi amigo, nada más ¿Tu celular? ¿O no es atar el contenido? ¿Acítalo porque se me da bien? ¿Para qué? Es mi amigo, no me fue Es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo ¿Después de todo lo que haces? Es mi amigo y punto ¿Amigo es qué? Que revise su celular ¿Para qué? ¿Para qué me suelar? Su celular, tu celular, es tu celular No, 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 tómate 100 saltos Bueno, no, lo justo es que le revisen a los dos ¿Para qué? Su celular, su celular, su celular de él ¿Para qué? Sí, su celular, su celular Revísale de él ¿Para qué? Revísale, pues, revísale Bueno, revísale, pues, no Revísale, tu celular, pues, pon tu huella ¿Pero quién quiere ver? Pon tu huella O sea, eres ¿Pero pon tu huella? ¿Qué es con esto? ¿Ya te comió? Sí, pon tu celular Ajá, sí, yo te comió Con tu huella No me jodas, con tu huella Ya te comió Que se entera, la gente como одним ¡Challa! Ya también, te bien, te bien ¿Cuándo vaya? Ok ¿En el WhatsApp? ¿WhatsApp? Sí, WhatsApp ¿Para qué WhatsApp? WhatsApp ¿Dónde quieres que me metas? Mira, estás echando dos años de relación acá Archiveos, mira Es un amigo Que me dice que me iba a comprar ropa así Ya No hay nadie Que sigue revisando Ok Dani Esa es la mía Su amiga, nada más ¿Quién es Daniela? Es mi supervisora A ver, a ver ¿Qué es mi supervisora? Yo que no le das con ahí, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, pues quiero ver Quiero ver, quiero ver Quiero ver, quiero ver Quiero ver Él le dice, hoy no llegues tarde Buenos días ¿Mi trabajo lo ves? Quiero ver Te espero Él le dice, tienes algún plan para hoy Hay un lugar chévere Donde fue una buena música Ah, ya, sí, sí, sí Espérate, espérate Aunque necesito ¿Qué besos? De los besotes que me daban ¿Qué besos? ¿Qué besos? ¿Qué besos? Quiero ver, quiero ver Eso tiene solución Puedo bajar en la noche a tu cuarto ¿Para qué besos en su cuarto? Estaba mal, estaba mal ¿En su cuarto? ¿En su cuarto? Claro, tenía que ver una copia ¿En su cuarto? Ah, vas a llevarlo así a su cuarto Claro ¿Por qué está mal? Ay, sí, sí, calla ¿Tú, sí, sí, tu vieja? Quiero ver Mañana salimos Esto ya fue Mira Mira, la disco está encerrada Pero un amigo no En su casa Vamos, ¿dónde será? Ay, no me dijiste nada a mí Estamos invitados a todo No me dijiste nada a mí Es que quería estar a solas contigo ¿A solas contigo? Ya, pues ahí nos vemos A solas contigo, a solas contigo No, no, no Así nomás ¿Bebé? Mira, ya, pero te pones Esa tanguita de siempre ¿Cuál tanguita de siempre? Pero déjalo que termine 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 Mira Ya, pero entramos Estamos un toque Nos vamos a otro lado Siempre Estás con tu supervisora Una vieja ¿Qué haces? ¿Vieja? ¿Vieja ya? Pues es vieja ¿Vieja? ¿Vieja? Encima del chip Piensa 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 ¿Qué? ¿Ah? 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 Se mueve mejor que tú, hija Se mueve mejor que tú en la cama Se mueve mejor que tú en la cama Calla, pregó ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? Es hombre ¿No van? ¿No vienen, hija? Tú te vas Vienen dos Así como tú ya te vas Vienen mil Dos vienen Así Por eso te dejan Ver Carra Te c**o Mano Te c**o ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me cagaste ese c**o O sea, era uno más Uno más, mano La supervisora Yo tengo un rango más alto que ella Ella es la almacenista Y yo es la supervisora Mejor todavía Más trabajo Dale Una foto, pecholo Dale Gracias, cholo Un padre, pecholo Un padre, pecholo A su favor Ya saben, si quieren un poco más de contenido Acá de la Viteri Pueden ver y disfrutar el mejor contenido Acá, miren, está interesado por el iPhone Por el iPhone Y si quieren continuar viendo un video mío Acá bajito Pero este no es de Desamorete de mi media naranja Dios mío, qué empalagoso este tipo Pero igual, lleno de amor, eh Un abrazo para ustedes Cuídense mucho Me voy